Al nacer les dieron bajas expectativas de sobrevivencia, pero ya cumplieron cinco meses de lucha. En Chile, unas siamesas se aferran a la vida y su familia pide que vuelvan a examinarlas para una posible separación. Esta es la historia relatada por TV Mega, integrante de la Alianza Informativa Latinoamericana. Otro día más para Amanda y Anaís. Las siamesas Cruz Robledo cumplieron cinco meses rodeadas por su mamá, su tía y una comunidad que se encarga de que el cariño no falte. Encuentro que ellas son unas niñas bellas, hermosas, tienen mucha la vida porque ellas quieren vivir. Nacieron en Santiago unidas por el tórax, compartiendo el corazón y el hígado. En ese entonces el diagnóstico fue demoledor. Malformaciones imposibles de corregir con cirugía, descartando la separación. Cuestionando la supervivencia. Que pueda haber algo, que se pueda hacer algo, a lo mejor fuera del país, a lo mejor se les pasó algo, como siempre digo, se les pasó algo y puede haber cambiado algo en su organismo. Pasa el tiempo y ellas siguen peleando. Ana, la mamá, confía en un milagro, una luz que les permita salir adelante. No por nada ya superaron los primeros pronósticos médicos, pero cada vez que pregunta por el futuro de Amanda y Anaís, encuentra la misma respuesta. La información es bien categórica, la que tenemos hasta ahora. Las seamesa en este momento no se pueden separar. La separación para ellas es incompatible con la vida de ambas. La familia quiere sacarlas del hospital de Vallenar para traerlas a Santiago y realizar nuevos exámenes. No tienen los recursos para el viaje, por eso piden que los médicos reconsideren su diagnóstico. Mientras el debate médico continúa, la familia pide ayuda para volver a intentarlo. No por nada Amanda y Anaís siguen ahí, contra todo pronóstico, dejando en claro a su manera que no renuncian a vivir.